¿De quién será? Ese lunar que lleva cerca de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me contarás tarde o temprano sus secretos Y cuidarás Para que nadie me pueda robar sus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Y para toda la raza dolorida, parientes Así suenan los ayudantes, oiga DJ Alfonso Yo sé muy bien Que celular que llevas junto de tu boca No más lo veré Estoy seguro que también se les antoja ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé